La idea es que estamos en plena reactivación, por supuesto hay el interés y el deseo de que los eventos que ya estaban regresen, por supuesto no van a regresar en el formato ni en el alcance que se tenía. Hoy la virtualidad, las tecnologías de la información nos ayudan a tener una diversificación de las audiencias, lo cual en algunas ocasiones es muy productivo, en otras se sigue pensando en esta cercanía, en este encuentro físico. Y yo te diría que lo que estamos haciendo en conjunto con los diferentes municipios que son los que tienen la infraestructura, entonces estamos buscando cómo poder atraer más y más a la gente. Creo que tenemos una gran ventaja porque Guanajuato es percibido como lo es en realidad, un estado en el que la salud ha ido primero y en ese sentido cubrimos esta parte de la tranquilidad espiritual de cada uno de nosotros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!